Hola, soy Andrés Dulanto, decano de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur. El día de hoy estamos celebrando la inauguración del primer Congreso Nacional e Internacional de Derecho Ambiental del Perú, organizado por la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur. El Congreso culmina todo el mes de Derecho Ambiental, en el cual se han realizado más de 15 eventos importantes para la discusión sobre el desarrollo sostenible del país. En este evento nos acompañan importantes ponentes nacionales e internacionales, como a Chinti Vitana, directora asociada de programas ambientales de la Universidad de Pesce, con la cual tenemos un convenio de doble grado que permite a nuestros alumnos culminar en 5 años el bachillerato en Derecho más un máster en Environmental Law en Estados Unidos. La importancia de estudiar la ley ambiental en Perú es porque la ley ambiental afecta cada tipo de ley que existe hoy. No puedes hacer propiedad, no puedes hacer contrato, no puedes hacer empleo o la ley criminal, o cualquier de estas leyes estos días, sin entrar en la ley ambiental. Mariano Castro Sánchez Moreno, soy actualmente integrante de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN. Es importante para el Perú, en primer lugar, porque es un país mega biodiverso, cuya economía y historia está muy vinculada con el enorme potencial de recursos naturales que poseemos. Es esencial contar con personas formadas y comprometidas con las prioridades ambientales peruanas. Esta formación que impulsa la Científica del Sur, en ese sentido una contribución de personas más y mejor informadas sobre estas cuestiones. Mi nombre es Isabel Calle Valladares, soy directora ejecutiva de la Sociedad Perú en Derecho Ambiental. Considero que el aporte de la Universidad Científica del Sur al desarrollo del Derecho Ambiental está enfocada en que ha sido la primera facultad de Derecho orientada al Derecho Ambiental. Tiene una vocación de formación de especialistas, de abogados en Derecho Ambiental. Científica Law School is making a wonderful contribution to the Peruvian legal system here.